Hola, buen mediodía, Noelia. Sergio, tal como ustedes comentaban, han pasado varios meses de este hecho lamentable aquí en el departamento de Guaymallén y estamos en estos momentos con el hermano de Emilio Jiménez, de la víctima. Estamos hablando de Antonio Jiménez, que nos va a dar precisiones acerca de los avances en la investigación y le agradecemos su tiempo. Buen mediodía, Antonio. Buenos días. Bueno, no, lo que hablé con mis abogados la vez pasada, que han podido desbloquear el teléfono de Walter Saez, que es el teléfono que quedó ahí en la escena del crimen. Bueno, la parte tecnológica ha podido descifrar mucha información que hay dentro del teléfono, que compromete aún más a toda esta banda de delincuentes, inclusive a los que están prófugos. Claro, porque cabe destacar que hay cinco personas detenidas e imputadas y todavía resta una persona que está al menos identificada por la justicia. Sí, tal cual, tal cual. Hay uno identificado por la justicia que está prófugo, que bueno, aparentemente había que... que yo pedí por favor si podían aumentar la recompensa, porque parece que por 700 mil pesos no daba resultado aparentemente. Bueno, no sé, creo que me han escuchado un poco mi petición. En cuanto a esta información que se ha podido extraer del celular, que es muy importante, ¿qué nos puede aportar usted? Porque usted mencionaba que complica aún más a quienes están detenidos. Bueno, en realidad eso a mí no me lo han informado. Lo que sí me han dicho es que mis abogados me lo han dicho que comprometen aún más, porque bueno, han escuchado conversaciones de WhatsApp y otras cosas, seguramente, no sé, algún mensaje. Usted me decía recién, faltan algunas personas NN, que entre ellas podría ser el datero, el que dio el dato, que es su hermano, quizás llevaba esa suma de... Y puede ser, puede ser que uno de los NN sea el datero, que hablando en serio, con toda la persona que yo hablo, allegados a mi hermano, lo que más quieren es que aparezca el datero. O sea, los otros también, obviamente, pero el datero es la persona a lo mejor más allegada, como le pasó al chico del Uricentro, que lo tenía al lado, lo tenía al lado, al que lo mandó al frente, digamos, que tenía la caja fuerte, que tenía esto, que... Bueno, en el caso de mi hermano, son cercanos a él, pero hay tanta gente, tanto movimiento, seguramente que de ahí salió la información. Claro, ¿y usted cree que alguien dio esa información y a partir de allí se armó todo este artista para atacar a su hermano? Tal cual, tal cual, eso es así. Hay alguien de ahí dentro del mercado que supuestamente lo tiene que haber estado observando bastante, haciéndole una logística importante para llegar al momento del golpe, ¿no? Han pasado varios meses y usted me decía, estoy con mi sobrino, hijo de su hermano, le veo la cara triste. ¿Cómo se hace para seguir adelante? Sí, es algo muy feo, porque me dio como que me quiebro, ¿viste? Porque es muy duro seguir adelante la vida de los seres queridos que tenía mi hermano y verlos así, como desprotegidos, ¿viste? Como que es un golpe que no te lo esperás y me pongo en el lugar también de todas las personas que le pasa lo que nos pasó a nosotros, ¿viste? Y te da bronca que pasen estas cosas. Qué bueno que el Estado ojalá que empiece a tomar medidas, que no... Que baje el delito, que baje el delito en la provincia, a nivel nacional también, y hablar. Los argentinos necesitamos una manera de vivir un poco más tranquila. En cuanto a las pruebas, Antonio, además del teléfono celular y algunas de las cuales ya nos han comentado de parte de la justicia, ¿cuáles otras son aquellas que han sido muy importantes para poder dar con las personas que hoy están detenidas, pero también los que faltan aún por dentro? Y eso lo maneja el Ministerio de Seguridad, que dentro de todo veo que se mueven bastante bien, porque han atrapado cinco... ¿Cámaras de Seguridad? Y las cámaras de Seguridad lo han comprometido bastante, porque bueno, veían cuando lo perseguían, justamente en el lugar del hecho no habían cámaras, pero hay testigos que han visto las personas, ¿no? Y porque usted menciona que podrían haber dos NN, ¿de dónde saca esa información o esa presunción? No, no, yo lo saco de las noticias que he visto y de los diarios, y también de que salen el expediente, que me lo comentan mis abogados. Bueno, Sofía Fernández, hablando con Antonio Jiménez, el hermano de Emilio, dando detalles de este desbloqueo del celular. A partir de aquí, la nueva información que puede tener la justicia para avanzar con esta sospecha de una persona más que habría participado ahí del crimen del empresario. Dale, Sofí, lo seguimos escuchando. Que se haga la justicia que tenga por el tema de estas personas que están detenidas, y que bueno, que realmente, ojalá que sea, que, o sea, que lo que, ya están, las pruebas están más que suficientes, pero bueno, los abogados defensores por ahí ponen muchas trabas y demás, pero bueno, yo lo que pido es eso, que si hay una persona que a lo mejor es inocente, para mí no, porque lo he visto bien y tantas pruebas que han habido, y bueno, es una realidad, que están muy, muy bien detenidos, ¿no? Bueno, para especificar, quien queda por detener, y lo que nos decía el fiscal Carlos Torres, es Maximiliano Martínez Llanesa, hay una recompensa de un millón trescientos cincuenta mil pesos para aquella persona que pueda aportar un dato certero acerca del paradero de este hombre, que por ahora es el que resta detener, al menos dentro de los identificados por la justicia. Recordemos que ya hay cinco personas detenidas por este caso, pero resta aún detener a esta persona. Lo que nos dice Antonio es que podrían haber dos más que sean dentro de, considerados como sospechosos de este caso. Entre ellos podría ser el datero, aquella persona que dio el dato que Emilio Jiménez llevaba una suma de dinero considerable en el interior de su vehículo, y que bueno, a partir de allí, había esta banda delictiva para poder atacarlo, y bueno, lamentablemente terminaron con la vida del empresario de la feria de Guaymallén. El pedido de justicia de la familia que sigue intacto. Sí, por supuesto. Yo en una oportunidad dije que la única manera de llegar a tener un poco de paz, los familiares, los amigos, es que se haga justicia realmente. Y que bueno, tratemos de que no quede ningún cabo suelto de los NN esto. Ojalá que yo le tengo mucha fe y que los van a encontrar. Y los van a enjuiciar también. Muchas gracias, Antonio. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Y la última información que aportamos entonces es que la semana que viene va a haber una audiencia importante, que es la audiencia de prisión preventiva, de ser considerados estas personas que estén comprometidas por las pruebas presentadas por parte de la Fiscalía de la Querella. Bueno, a partir de allí el proceso, el siguiente paso va a ser ya la instancia de un juicio por jurados. Muy bien. Gracias, Sofía. Hasta luego. Muy amable.